Hola, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y aquí estamos con el desafío de baila en distintos lugares de colisión de dirigibles de la OI. Quedamos hasta el final para enterarse de todas las ubicaciones de colisión de dirigibles y lo necesario para comentar esta misión. Pero antes de continuar con el video, rapidísimo recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador, y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle a aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que todo el mundo con el código EIVAX y vamos con el video. Continuando, panas, muy sencillo, facilito, gente, lo que tenemos que hacer, bueno, es ir a distintos lugares de colisiones de la OI. Debo decirles que hay 5 lugares en todo el mapa, pero necesitamos ir a 3 y no hace falta que sea en la misma partida, por lo tanto podríamos darnos realmente todo el tiempo del mundo. Y por ejemplo, el primero de los lugares de colisión de dirigibles de la OI lo conseguimos justo aquí en pisos picados. Son lugares como este, que bueno, a ver, este está debajo del agua, tienen cosas como debajo del agua en este caso, pero que se fijan son de dirigibles, ¿ok? Aquí tenemos la primera ubicación, ¿ok? Para que sin problemas vengan aquí y simplemente bailamos. Pero bueno, como no nos deja bailar, básicamente nos podemos montar aquí encima, ¿ok? Con cuidadito y bailamos. O si no, si estamos en el modo con construcción, podemos construir y también bailar. Muy fácil realmente, el primer lugar. El segundo lugar sí se ve más claro, que es un lugar de dirigibles. Mira, está tremendo de dirigibles aquí, eso está más entero, por así llamarlo, ¿ok? Mira, lo podemos encontrar aquí, nos montamos encima y bailamos sin ningún tipo de problema, ¿ok? Se encuentra en esta parte exacta del mapa. Y el otro que recomiendo se encuentra justo aquí. De hecho, ahí podemos verlo un poquito en el mapa, pero bueno, pueden venir aquí. Ahí están los tres lugares, esta es la mejor ruta que recomiendo. Pero de todas maneras, aquí en sus pantallas les estaré mostrando todas las cinco ubicaciones para que ustedes decidan cuál elegir, ¿ok? Pueden ir a cualquiera de estas cinco. Y si acaso no les funciona alguna, pues vayan a las otras. Pero yo creo que les funciona a cualquiera de las cinco. Y ahí les recomendé la mejor ruta para hacerlo. Ya saben que lo importante es bailar cuando estemos en el lugar. Y bueno, gente, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita. Podemos ir aquí en la tienda y nos vemos en la próxima.